Hola, ¿cómo están, gente? Espero que estés bien. Igual, estamos aquí de una nueva video de reacción. Mini de reacción, esta vez cortas nomás. Pues, no tengo mucho tiempo, hola, y... Capaz tu video lo subo el mañana o pasado, no lo sé. Como me vaya la edición, ¿no? Y bueno, acabo... Bueno, acabo, no. Hace tiempo he recibido un comentario, ¿no? De Matías918, que me pidió que reaccione a este YouTube hispano de BenjobbersBSR. Eh, music. Bueno, es el 27, ok. Me pidió que reaccione a esto. Me pidió desde cuando hace una semana. Ok, no. No sé más como no vaya reaccione y capaz algún tiempo, después de unos días, no os grabé nada. Y ok. Me gusta ya abrir el video, así que vamos a reaccionarlo. Que hay 65.000 vistas y 4.000 me gusta, ok. Ya de... ¿de quién? De Kei-san, ok. Vamos a ver reaccione a este y a ver por qué me recomendaste. Capaz sea bueno. Yo, apá, creo que sí. Y bueno, vamos a ver la oda y... ¡Ri! ¡Para qué sirven dos huevos si tenés solpito por una actitud na... ¿Para qué tenés pito con así? ¿Para qué tenés pito con así? Deja que el dólar baje pa' comprar un cumbá. Traje un arma pa' matar un cumbá en la calle por un árbol y se me jolentúna. ¿Qué? No se entiende nada. Oye, yo no entiendo a ver. Perdón, por... ¿Para qué sirven dos huevos si tenés solpito por una actitud na... No, a ese sí entiende. Deja que el dólar baje pa' Va, caramba. Prompo la moto. ¿Para un cumbá? ¿Para un cumbá? Traje un arma pa' matar un cumbá en la calle por un árbol y se me jolentúna. Pero tú sabrás lo que te meten. ¡Ay! Si te crees por a tu gato en tu frente, si está bueno tu vecino hacele un vete. Si te crees por a tu gato en tu frente, si está bueno tu vecino hacele un vete. Y tú quieres ser negro como el de dargón por gente. ¿Qué? 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 Y tú quieres ser negro como el de dargón por gente. Ah, un... Tú sabrás si vale la pena acotillar gente por una botella de aceite. Los peces no se pecan, solo los pecan la gacete. ¿Por qué por onda se fue el demente? ¿Por qué no se pecan solo los pecan la gacete? ¿Por qué por onda se fue el demente? ¿Alguien me puede explicar qué mierda es esto? Callate, sojete. Sé que una cosa meloclosa y me quedó brosa el ojo. Iluminato, pero buena regla. Sé que una cosa es mercedesosa y me pone caliente. Sé que una cosa, una cosa y una cosa es diferente. Dime, ¿por qué no me sigues? Me dice feminista, ahora hablo en inclusive. ¿Por qué un gordón se masturba en un cipel? ¿Por qué nadie me compra una dipe? ¿Qué? ¿Ive? Si te le gustó con un vipe, por ti dejaría mi boquita por dipe. ¿Qué te dejaría mi boquita por ribe? Não, mensen, todos me quedaron en suivre. El cuerpo del anime es cabeza del espíritu. Mua התaje. Cualentación del ambiente, cuerpo del anime es cabeza del espíritu. Sólo así. Cuatro particularmente. Es si, vale. Ya me maté una teste. Hostia, ¿qué entaiotarías? Mejor me quedo con el poquito mío y la cara voy a cagarles. Se enfermó Un saludo para los FUGENITAN Ok, acá hay más No, voy hasta acá nomás Ok Fue corta, pero, eh, muy buena Te dejó su like, ¿no? Y bueno, buen video me recomendaste, amigo Estuvo bastante bueno, sí La edición, bueno, estaba muy recortada Pero bueno, estuvo bien Estuvo muy bien, yo que más puedo decir Está bastante bueno y bueno, la referencia Hay un montón de cosas Y bueno, creo que vamos a dejar hasta acá nomás gente Espero que te haya gustado esta reacción Si es así, pues dadme una me gusteada Compartidlo, suscribite a este canal Para dar más reacciones como éste Y bueno, sin más que agregar Soy yo, soy Ultimate Y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau